Ok chicos, estamos aquí en un nuevo canal. De hecho, este juego es aquí en Trina 2. Pasamos a 1 y ahora llegamos a 2. Bueno, la de la 1 no está muy buena que le llamamos, pero salimos con nuestros hijos. No está muy bien, pero que te hagan dos. Esta vez, el segundo para el pueblo, el mundo se atacará. Su hija ya me enseña en tres. Es la única buena en tres. La gran y que conocemos y también tu hijo. ¿Y qué cosa es esto? ¿A qué va? Que la gente se va a atacar. Una vez que acá, son los lobos que se va a atacar. Sí. Es bueno decir que todo lo師. Vamos a saltar. ¿Qué es el equipo que le pasa? Porque no está bien lo escrito y ya me prepara Ok, ya en el juego de las primeras ya podemos movernos Ok, ya en el juego de las primeras ya podemos movernos Ok, ya en el juego de las primeras ya podemos movernos Ok Ok, vamos a revisar la taza Bueno, todos... Hoy sí que estamos teniendo una nueva taza ¿Vacía? Sí ¿Qué se fue eso? ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Vamos! ¡Pues vale! ¡Vamos! ¡Pues vale! ¡Vamos! No, así se garra, no como en el oxígeno, tenemos que garra, espérate un momento, sí, tengo que ir al baño, ok, ya terminé, ¿sobre dónde me quedaba? Ah, sí, espero que tenemos que vivir. No, nada, parece que no hay nada, oigan chicos, sí, 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 sí. ¿Te viene usted la linterna? ¡Sí! Vamos a ver el cáncer, imagínate. Aplicamos, vamos, sé a ver si la prueba del carnaval, la granita. ¡No! ¡Me miren! A ver, ¿qué hay en el explana? ¡Ay, por favor! Ok, solo necesitaremos y pues, si fuimos aquí, entonces le veremos que tiene que ver en el escuro delicto. Vamos, imagínense, por acá, ven, yo quiero ir de acá. ¿Qué es eso de esos viedos? Me sacó, por acá, ven. y los creyentes, nuestros glándronos, pueden... Van padding ya los grstar dicen que nos rodean y los planos se tocó. Para a recuperación, nuestro creyentes y hasta vecinos,根 lo levantaron en laこれは de determinedrea que明 magicia. V ayuda a matar gente. ¡No se pierdan! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Que no fue así! ¡Fuerta! ¡Le doy le redo! Así que eso se trata, yo tengo patrón. Alcredo, sí, 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 sí. Ok, yo tengo tres patrones. Hay muchos patrónes, los clásicos, las drogas, los que nos llamamos, sí, todos tienen patrones. Pueden tener patrónes, las drogas, los que nos llamamos, bueno, las drogas, las drogas, los que nos llamamos. Aún podemos apagar la interna. Con el hijo de Granny, tenemos que correr. El Granny, le cerramos la suerte, nos ocultamos en una habitación. Ya podemos cerrar en una habitación que ha estado más higames en una habitación de una habitación en una habitación. Ahora si me sentí los patrones, la paramos dando dentro, ok, este es un patrón, siempre hay que saber por patrón. Ahora si me sentí. ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? Recuerden que lo que me ha... ...está avanzado a través de la serie. ¿Ok? ¡No! 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 ¡Qué curiosidad! ¿Qué tiene nuestra parte? ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no existía! ¡No! ¡No! ¡Ya te perdí! ¡Ay! ¡Es la chita! ¡Ah! ¡Ah! y ah 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 Así que esta trabaja con el espectador ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ups! ¡Y esto sí que es fuerte! ¡No! ¡Sí que te voy a vivir aquí! ¡Me quedan cinco y me faltan los ojos de los ojos! ¡Para madre! ¡Qué limitada por pelas! ¡Vale! ¡Casi! Bueno, no se presenta nada. ¡Para madre! ¡Para madre! ¡ Bye! ¡Vale! ¡Y esto no, no, no! Por eso no me lo he dicho. Lo hubiera olvidado el mapa. Pero no sabía cómo matarla. Bien, así se ve. Pero no sabía cómo matla. Ah, no, no, estoy bien. ¿Qué es la P capa? Una de las razas. ¿Qué es la P capa? ¿Qué es la P capa? ¿Y cómo se le da? ¡Gracias! 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 Estaban en Kombat ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Un helado! ¡Y es un milagro! ¡Arreluya! a ver que pasa si botanones nada que estaba aquí yo se le gusta botanones y ya si botanones hay nada hay culpa a vos si te gusta botan y la novia si puede ¡Gracias! 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 A la derecha y... derecha recta Bueno, tenemos un muro de las cosas, pero... hacemos aquí ¡Gracias! 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 No! No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso! Ya hemos ido a firmar. No, no está aquí. Bueno, es como mi chileo. No hay que ir con esto. Porro, 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 porro. ¿Qué pasa si lo hago con la lucha? ¿Puedo hablar? Pues no veo nada. No me parece tan importante. ¿Qué pasa si lo hago con la lucha? Ya no si hemos ido por frente. Uy, no se han ido. Pero no sabemos si lo hago con la lucha. No, no hay nada. ¿Se quiere el otro? Sí. ¡Corran! No, pero ya sabemos por dónde vamos. ¡Corran! 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 Si te juntas el segundo vídeo... ...todo igual a la mañana... Espera, pero esto sigue, está bastante... Esto llega puro derechito. Si nos damos derecho, tal vez nos logramos ganar... A ver, ¿cómo es el final? A ver, ¿cómo es el final? Quiero saber el final. ¡Uy! A ver, ¿cómo es el final? Los escalones... ...es para aquí. En fin... Aquí te gusta el final, aquí. Supongo que estas dos, dos y dos... ...ganas este final. No es lo que yo me sé. Pero, ¿quién era la siguiente en la J? Bueno, me estoy preguntando... ...¿quién es el primero de la J? No es para los italianos y... ...da poco físico... ...no, al menos... ...que no me preocupa... ...pero... ...a menos... ...sí... ...a menos... ...no. Me estoy preguntando... ...el final... ...ese... ...es que sepan... ...y ya... ...ya... ...una... 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 3...2...4... 5,5,6 ,6,7,7,7,7,7,7,7 W en el posible, fox y el masaje que te veas Gracias por ver el video.